Soberana Virgen María, reina de los ángeles, emperatriz de los cielos, elegida madre de Dios concebida en gracia, a quien rinde en veneración todos los coros de los ángeles y santos del cielo. A ti me acerco para rogarte que, puesto que bajaste del cielo a la tierra declarando que eres madre de merced y de las misericordias, usa tu piedad en esta humilde devota tuya. Y para más, obligarte, madre de pecadores, consuelo de los afligidos, socorro de todas las necesidades, me consagro una vez más a ti, como esclava y servidora tuya. Dirígeme, encamíname y ampárame, señora y madre mía, para que acierte a servirte y logre que en esta novena pido y deseo, si es del agrado de tu precioso Hijo Jesús, que vive y reina con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Día segundo. Rey soberano, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que con la virtud de la vara de Moisés diste a conocer al faraón la eficacia de tu divino poder, pues con ella fue quebrantada la dureza de aquel perverso corazón y consiguió la libertad tu pueblo escogido. Humildemente le rogamos, por la intersección de la Virgen Santísima de la Merced, refrenes mis pasiones y ablandes la dureza de mi pobre corazón, para que, logrando con tu gracia quebrantar las cadenas de mis culpas, me vea libre de la esclavitud del pecado y concediéndome la merced de tu caridad y justicia, me des también el don de la perseverancia final, para merecer y lograr la gloria eterna. Amén. Gracias. 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 Gracias.